Una guacharaca es un instrumento muy importante dentro de la música de acordeón, de la música de acordeón en el vallenato. Una guacharaca es la que lleva el ritmo, adelante el ritmo, atrás el ritmo, es la que lleva el aguante, la aceleración y la creada del ritmo. Me dicen lo que los pioneros de acá, cuando yo llegué aquí, que hacían una guacharaca grande, este alto, de esto, y la tocaban con una costilla de vaca, de animales muertos. Bueno, la moderna es esta. Esta sí es la internacional, porque esta es la que viaja para todas partes, como uno, hasta Bima, para Nueva York, cuando él quiera ir uno. Esta es como más sonora. Esta es más típica. Aquellos cantos tomados de la inspiración campesina y que dan cuenta en cada uno de sus instrumentos, de nuestros orígenes, blanco, negro e indígena, constituyen un componente esencial de la cultura vallenata, una forma de expresar el sentir de este pueblo al resto del mundo. El vallenato no anda en burro, no anda a caballo, ahora anda en avión, en avión. Ya el vallenato es citadino de la ciudad, ya el vallenato no es provinciano, se salió de ahí, él nació en la provincia pero ya no está metido ahí. Hace más de 20 años tengo nevera y una compañera noble de corazón, los muebles se están rompiendo, yo no quisiera, y al verme sin biblioteca me da dolor. Nosotros nacimos con el vallenato auténtico que es el que él está hablando, es el propio que se conoce el vallenato. Entonces ellos salen de acá a México con el nombre del vallenato, pero no tocan el vallenato, sino algo moderno que es lo que está diciendo que hay que aceptarlo, que las cosas tienen que ya, modernizarse. Aquí en realidad no quieren aceptar el romántico, es el moderno, no lo quieren aceptar y que es denigrante, pero no, no denigra en nada las raíces autóctonas del viejo vallenato. Pero entonces que la gente para el vallenato auténtico se ha ido muriendo, que era el que tenían el vallenato parado. No les gusta a la gente de aquí, yo soy de La Guaira, pero a la gente de aquí no les gusta que yo diga esto, el vallenato, el viejo vallenato no va a volver jamás. El vallenato ha cambiado, lo escuchamos en las emisoras, lo vemos en la televisión. Algunos reciben con alegría sus cambios, otros más añoran el vallenato de antes, los cantos con los que crecieron y que hoy parecen muy lejanos. Me gusta la música vallenata porque yo la vi nacer aquí, cuando se inició, no cuando se inició el festival, sino mucho antes. Porque es que el vallenato de ahora es un vallenato como si fuera un bolero, una cosa así, y la música vallenata no es así. La música vallenata, eso es bonito, lindo, y tocar una corrión. El vallenato en estos momentos nos preocupa y la fundación vela porque no se siga modificando el vallenato. Ya hay balanato, rancherato, hay otras fusiones que tratan de meterlo, pero si uno deja que se comience a perder la esencia pura del vallenato, tiende el vallenato a morir. Y lo que nosotros hacemos es velar y proprender de que ese vallenato no se pierda su cualidad rítmica. Gustavo Gutiérrez canta, en Valledupar, cuando sale el sol, nada compara ese encanto, solo tu mirar, y vino mi amor. Si pudiera volver al pasado, en confidencia, bien podríamos echarle la culpa de este alboroto a estos dos hombres, amigos entrañables desde hace años, quienes por allá en la década de los 60 decidieron darle un nuevo rostro al vallenato. Santander Durán, cuyo segundo apellido, Escalona, recuerda la gloria de su tío Rafael, y Gustavo Gutiérrez, junto con otros músicos que los acompañaron y siguieron, representan una ruptura fundamental entre el vallenato de principios de siglo y el vallenato de ahora. A ver, ¿qué te digo? Primero, tengo que decirte que he vivido desde mi infancia la vida de la música vallenata por las relaciones con mi tío Rafael Escalona. Lo primero que recuerdo así fue haberlo visto cantando en el patio de la casa de mi abuela, y realmente para mí fue algo muy, de pronto me marcó, fue una cuestión muy importante, porque era algo que un niño, un pequeño, nunca había visto, y que uno no sabe en qué momento necesita decir cosas. Y algunos lo dicen en prosa, otros lo decimos en verso, otros lo dicen por medio de las manos, del manejo del lenguaje de las manos, a través de la artesanía, sobre la escultura, de la pintura. Y en este caso, pues, yo creo que si no hubiera podido decir todo lo que he dicho, y lo que aspiro a seguir diciendo, me hubiera atragantado. Es una locura. Yo me levanté oyendo violín y piano. Mi padre estudió tres años en el conservatorio, y en mi casa se oía, eran boleros de Rafael Hernández, de Pedro Flores, y de Agustín Lara. Y yo a los 15 años tocaba guitarra y cantaba, era bambuco, bolero. A la edad de 20 años ya yo cantaba bambuco, bolero, y todavía no he hecho mi primer canto vallenato, lo hice a la edad de 23 años. Por consecuencia lógica, un desengaño amoroso. Lo primero que nos sorprende es escuchar vallenatos interpretados con guitarra, pero esta no fue la innovación que ellos introdujeron a la música vallenata, pues, antes que el acordeón, la guitarra era el instrumento con que se componía y ejecutaban los cantos vallenatos. Antes de que el acordeón llegara a Valledupar, llegaron las guitarras españolas, nos sorprende una larga, larguísima tradición de guitarristas. Las primeras grabaciones de música vallenata que se hicieron, las más famosas fueron las de Buitrago, que se hicieron con guitarra. La canción vallenata es una narración cantada. Tradicionalmente ha sido una narración cantada. Entonces, como narrativa, debe tener ese orden de había una vez, sucedió lo siguiente, el colorín colorado, o sea, las tres partes de la narración que ustedes bien conocen en estructuras literarias, o sea, la presentación, el nudo y el desenlace. El origen se remonta posiblemente a los cantos de valguería, a los cantos indígenas, y a la música de mezcla de indígena con negro en las zonas ribereñas. A partir de los años 60 comienzan a introducirse de nuevos cambios musicales y literarios a la canción vallenata. Una gran cantidad de compositores, es decir, alrededor de 80 compositores, que surgen de los años 60, 70, hacia acá. En el vallenato, por lo regular, anteriormente se cantaba los cantos narrativos y tradicionales. Esporádicamente, compositores hacían versos o ciertas canciones donde metían el romanticismo o el irismo. Bueno, al comienzo hubo cierto rechazo, pero no tan notorio, por lo que comentaba yo con Santa, que ahora que conservaba la estructura musical prácticamente idéntica al otro vallenato. Lo único era que el vallenato de antaño eran dos versos estribillos, dos versos estribillos, nosotros le metíamos tres cambios musicales, cuatro y cinco, pero la estructura musical se conservaba. Y existen otras cosas que han salido últimamente, que es un tipo de música con acordeón, que algunos lo llaman balanato, o sea, para hacer un poco de burla, sobre cómo han cambiado la estructura rítmica y musical, para adaptarla a la música de anta que es la que se vende, y entonces tratar de acomodarse ahí, pero le falta sabor a tierra. Y así llegamos al final de este recorrido por Valledupar y su música. En nuestras mentes ronda aún la inquietud de si lo que nos venden a diario en las emisoras y disqueras es vallenato, y si esta música tradicional sobrevivirá al embate de la comercialización y el desconocimiento. Pues para mí el vallenato es todo, el vallenato es la esencia de mi vida. El vallenato está vivo, el vallenato está vivo, el vallenato, una gran muestra es el festival, pero cuando uno sale de Valledupar, y sale a los campos o los pueblos, se encuentra el vallenato perfectamente vivo, en todos los pueblos del Cesar, de La Guajira, del Maltalena, de Córdoba, Sucre, de todo, todo el departamento de la región Caribe, están produciendo música vallenata de esa naturaleza, o sea, amarrada a su sabor original. No, no, no desaparece, porque primero desaparecemos nosotros. No, eso no desaparece nunca. Mientras nosotros estemos viviendo aquí en Valledupar, y Dios nos tenga con vida, la música vallenata existe. No, no desaparece nunca. El canto vaquería se hizo para cantarle a la vaca, cuando uno la va a buscar para dañar, para sacarle la lechita, para uno tomarla y para trasladarla de una finca a otra. Ese es el canto vaquería. Para eso se usa el canto. Se canta así, el toro llama a la vaca, la vaca llama a tenero, el tenero llama al dueño, en la puerta de chiquero. Ellos cuando están mal en una finca y llega uno y les canta a una vaquería, dice como que nos vienen a buscar, uno entiende eso, porque entran a gramar, a gramar, a gramar, y salen atrás de uno. Y uno cantando se lo lleva para cualquiera. Ya eso se está terminando, ya casi no se oye eso. Eso lo usaban era para trasladar un viaje ganado de una parte a otra, y como ya lo viajan en camión, en carro, ya la gente ha dejado de cantar esos cantos de vaquería. Me da tristeza porque yo cuando veo un viaje ganado por ahí que viene, así no vaya yo trabajando con ese viaje, me dan ganas de cantar y canto. El secreto es eso, de tratar bien los animales, y estar con ellos, porque hay mucha gente que le da mucho palo a los animales, les pegan, y así es ganado. Usted va a ordeñar una vaca, y entra para talía y la coge a palo, tenga la seguridad que no le da leche, sino con canticos, y cositas dulces que ya se queda quietecita. Eso es lo que entiende el ganado, porque el ganado oye cuando uno le canta a vaquería. Una respuesta muy valiente, y uno llega con mañita, cantándole suave, y ella se va acalmando, se va acalmando, hasta que llegue a coger el camino. Yo no sé por qué será, pero me llena de entusiasmo, de alegría ese canto a mí, me entusiasma. y cuando le pegan un grito a ese, se le enrisa el cuero a uno. La gallina copestona, la zorra se la llevó. Muchas gracias, le cantó Juan de Jesús, Doria, Durango, el hijo y el espíritu.